¿Cómo te hago entender que no me interesa? No me importa ya tu hipócrita tristeza Cada quien carga su cruz y es suficiente Hay más plazo ni dolor cuando me mientes Te burlaste de mí de la peor manera No pensaste nunca en lo que yo sintiera De ese te cayó el teatro que tenías Y quién sabe desde cuándo tú lo hacías Duele descubrir que fue mentira Que fui un alma en tu lista de garaños Duele no entender por qué fingías Si perecías tan feliz entre mis brazos Pero lo que ahora más me duele Es que aún te amo Es que aún te amo Te burlaste de mí De la peor manera No pensaste nunca en lo que yo sintiera De ese te cayó el teatro que tenías Y quién sabe desde cuándo tú lo hacías Duele descubrir que fue mentira Duele descubrir que fue mentira Es que aún te amo Es que aún te amo Es que aún te amo